Tú eres mi hermano, el alma realmente el amigo En todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de mí Aquel que me da amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los miembros Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto y no das inciertes En ciertos momentos difíciles ganan la vida Buscamos a quien nos ayuda a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza, de fe y de cariño Me da la certeza que siempre estuviste en radio Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo testigo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto y no das inciertes No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo te voy a dar un amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo te voy a dar un amigo No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni todo eso que te digo